Lita Cabellut nació el 24 de octubre de 1961. Tiene un estilo de multidisciplina contemporánea. Trabaja con óleos, sobre lienzo, dibujos en papel, esculturas, fotografías, poesías, poemas visuales y vídeos. Cabellut nació en Sarinéa, un pequeño pueblo de Huesca. Allí vivió hasta que se mudaron a Barcelona, donde Cabellut vivió en casa de su abuela Rosa. Fue a la escuela, aunque tenía problemas de dislexia. Mendigó en la Rambla, el mercado de La Boquería, Port Bell y la Plaza Real, debido a que los turistas que lanzaban monedas a la fuente se dio cuenta y las recogía. A los 10 años su abuela murió y fue internada en un orfanato donde una familia catanana la adoptó a los 13 años. Descubrió su vocación con la pintura en una de sus visitas al Museo del Prado con la obra de Goya, Velázquez, Rivera y Rembrandt. En el garaje de la casa pudo montar un pequeño estudio en el que empezó a desarrollar su vocación. Su primera exposición fue en el ayuntamiento del Masnou en 1978. En 1982, a los 19 años, Cabellut se mudó a Ámsterdam, donde estudió becada en la Academia de Arte Gerrit Niedbal hasta el año 1984. En 2011 recibió el Premio de Cultura Gitana de Pintura y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Gitana en reconocimiento al trabajo realizado en beneficio de la cultura gitana en el mundo. En 2015 entró en el ranking de los 500 artistas cotizados del mundo de la revista especializada The Art Prize. Lo que vemos aquí detrás es la obra Coco Chanel. En esta obra podemos observar cómo Lita realizó un retrato de una mujer. En este cuadro intentó representar a una persona adinerada y presumiendo de prendas y joyas caras. Cuando Lita estaba en la pobreza, soñaba con tener esas prendas y joyas. Es una obra dibujada con óleo sobre lienzo. Espero que os haya gustado esta exposición sobre Lita Cabellut. ¡Suscríbete al canal!